Cucho 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cucho ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? La nueva voz ¿Y ahora qué? Cucho ¿Y los caites? ¿Y los caites? ¿Y los caites? ¿Usted qué? ¿Están siguiendo mucho? No te estamos siguiendo, sólo íbamos pasando ¿Y con quién andas? ¿Con nadie? ¿Y los caites? Ah, allá los caché tirados ¿Y cómo los vas a llevar? Mira si están... Están reventados, mira ¿Y los caché tirados y cómo los vas a llevar? ¡Arranca esta mierda! ¡Arranca esta mierda! Él no le va a arrancar ¿Y por qué no te arranca? ¡Se va a ver! ¿Y los caché tirados de tu novia? Dice que hay que tirar los caitos Dice que hay que tirar los caitos ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu novia? Por allá está Por allá ¿Dónde está? ¿Qué onda con vos, pues? Voy a esta, mira ¿Quién es esa? ¿Quién es? 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 Lo que pasa es que no le gusta que lo graben ahí ¿Pero por qué? ¿Quién es? A ver ¿No será que ustedes pasaron llenas aquí al cañal? No ¿Por qué está ahí aquí? Porque está el cañal, imagínese ¿Qué es lo que no puede pasar ahí? Es algo que a usted no le interesa Oye, verdad ¿Pero quién está? Es algo entre nosotros ¿Pero todo lo que dicen, mira dónde están? ¿Qué es lo que personas no van a andar ahí? No, es que a ellas no le gusta que la graben, hombre Va a perder ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Por qué no le muestra la cara? Tiene miedo A ella no le gusta que la graben ¿Pero por qué? A ella no le gusta que la graben ¿Quién es? ¿Pero se la muestra? ¿Pero quieres que te llevemos la moto o qué? No, hombre Porque la moto ya no arranca Pero igual no está haciendo aquí La moto no arranca ¿Ah? La moto ya no arranca No, igual está haciendo aquí A ella no le gusta que la graben, hombre Pero solo queremos ver quién es, hombre ¿Le interesa a usted quién soy? Vamos para desear la moto Pues sí, quién es Vamos para desear la moto Mira quién es Ella dice que sí la conoce, ve Yo sí la conozco Ya di quién es ¿Quién? Ya sí, ya sé quién es Ya la conocí Yo también Ya di quién es Yo ya di quién es Ya la conoce ahora Ya la conozco Ya la conozco Ahí está, ve Ah, bien ¿Me quieren conocer? ¿Qué es la Cata? La Catalina Maris Santana Ya la conoce Ya la conoce Ya la conoce Ya la conoce ¿Y qué tiene? A ustedes no les interesa Exacto ¿Pero él me las compró? ¿Qué? ¿Qué les encontró el medio? Como dice que él lo encontró tirado Entonces ¿Pero usted por qué me andan siguiendo? Es que nosotros no veníamos siendo pasando No, y no aquí veníamos pasando Ay, hubiera pasado de largo No, pero dijimos Pucho, aquel estaba ahí Con la moto No, no le estaba funcionando Yo me hubiera ido Diciendo que ya ha rato Estás ahí Entonces, por eso nosotros No sé, la estamos viendo ahí ¿Qué estabas haciendo? Porque no estuviera aquí en aburrida Por qué razón la moto se había arruinado Mira hasta el mango ¿Cómo se llama? Qué zafajo, eh Y así dice que le funciona O sea, que ya son algo, pues No, pero ahí nos vamos Estamos empezando Pero como ya le llamó mi amor ¿Verdad? Ya quiere decir que hay algo A ley, pues sí Pero qué estaba haciendo él Entonces, qué estaba haciendo ahí Es lo raro Imagínense qué casualidad Que se le jodió la moto A la orilla del cañal Mentira también Ahí estaba ahí Ahí el gato encerrado No, ahí el gato encerrado No, ahí el gato encerrado No quieren decir nada O sea, que a usted le gusta el cucho ¿Cómo? Ya la conoce Ya nos vamos conociendo O sea, Pues sí Nos estamos conociendo ahí poco a poco Pero ¿Pero le gusta? Ustedes hubieran pasado la moto mucho ¿No quieres que te llevemos entonces? Es que a mí no me gusta Pues no No, pero a mí me fue el gucho Pero como nosotros vimos Que estaba solito Iba de arranque y arranque y arranque No funcionaba la moto Entonces Dijimos nosotros Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí ¿En qué le pasó a la moto? Pues vaya Ya que ya no le gusta que la graven ¿En qué le pasó a la moto? A ver, no arranca Y a veces así queríamos que pase Bueno, entonces por eso nosotros pasábamos ahorita viendo lo que estaba pasando Y sin saber con quién estabas Y hoy sí ya saben quién es Ah sí Tan salado sabe Mira No, sí No, pero por algo será Digate, por qué te taparon un solo ¿Por qué entraron aquí? Yo digo que está todo tiempo La dejó la moto aquí Pues sí Se enladó mucho quizás ¿Le duele que esté haciendo yo algo? No, no me duele Vaya No, pero como tanto tiempo la dejó Tal vez ni se dieron cuenta Ni se dieron cuenta Ni se dieron cuenta que se la vinieron a atravesar tal vez Tal vez la batería Tal vez te está celando Tal vez te está celando No, se lo va Tal vez son celos reclamos No Ninguna de las dos cosas Vaya, ¿para qué preguntar? Pero imaginen la carta de una de ese paso Chachi, ¿Usted conoce? ¿La conoce? No, sí la conozco Yo también sé unas cosas de ella Ah Ah ¿Y por qué le hiciste a ella así? Porque yo la conozco A ver si ella lo conoce Sabe las cuestiones Pero por qué le hiciste a ella así Sí Porque la conozco Va, entonces no le estés diciendo las cosas No, pero Obviamente Conociendo Ella dice que la conoce Sí la conoce Igualmente 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 conozco unas cosas de ella también Ah Ya sabes que hay gatos A mí no tengo problemas Por eso no conoce Salgo de que a ella no le interesa No es su vida Pues sí Bueno, nos vamos a retirar ¿Querés que te vayamos con un modo Que no te va a arrancar? Es mejor que nos vayamos Primero decía que mejor no hubiéramos ido Ahorita No le funcionará Ahorita Sí Pues sí Imagínate que es peligroso Pero lo raro Que por qué ella estaba hasta allá Ah Estaba escondida Para que usted la mirara Aquí va a estar escondida Ni que debiera algo No, para que usted no la mirara No, pero acaso Nosotros sabíamos también Que aquí estabas tan bien Pues De paso Nosotros veníamos de la nueva Cuando vimos que Estabas ahí con la moto Entonces Va a tener que ¿Se van a quedar o qué? Porque nos vamos a retirar Te dejamos allá por lo menos en el taller Ajá, si me quieren ayudar ¿Por qué no? Con tu novia Con tu novia más que todo ¿Por qué están hasta aquí? Y es que estaban allá en la nueva No, ya los vamos a agarrar Ay, adiós Pero raro Dice que No quería que lo vieran Estaba ahí Sí ¿Por qué acaso debe algo? ¿Cómo fue? Lo bueno es que Jucho no tiene mujer Va ¿Ah? No ¿Que si no tiene mujer? ¿Maja Jucho? No, no ¿Tiene mujer? Ella se ha fijado que tiene mujer Pero ahí Ahí sometida que es Ah, cabrón La verdad De las cosas que yo no sé Si tiene mujer o no Por eso le estoy diciendo Que nos vamos conociendo Ay, mi amor A ver Usted tiene que subir uno allá arriba Usted es el que agarra el timón El que la levanten dos de atrás Y él es el que la agarra Vaya Jucho Se te arruino la moto Todo se la arruino Porque también los niños se me estaban atachadas Pobrecita la Griselda Y este Ahí se me salió Ahí no va a poder cerrar Pero de todos modos ¿A que se vaya así? Arreglenla Deteneme aquí Así se va Y hay que buscarle lado Mucha Mira Jucho No importa y nada Tanto que te escondías Mira ahora Lo he entrevistado Hace cuánto que lo conoce ¿Hace cuánto lo conoce usted? Eso a usted no le importa Pero no hombre Solo queremos saber ¿Por qué se molesta? ¿Por qué se molesta? La molesta que la están grabando ustedes Mucha Pues sí Pero de todas formas Dice que era su novio Dice que le estaba abrazando ¿Y a vos qué tiene? Apenas se van conociendo Yo no voy a hablar más de una mujer Porque yo soy mujer Pues sí Y yo no hablo de la mujer No hables porque tampoco la gente No sabe tu pasado tampoco Cuidado Cuidado que viene una moto Cuidado ahí Está comenzando Vamos Adelante 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 Dígame Los que se enojan Los que se enojan Que se enojan Pero digan lo que digan ¿Verdad? Pues sí Pues sí Mira ya hasta la verdad ¿Para qué te duele? Pues sí Pues sí como estás Y es que ella la que más preguntaba ¿Quién era? Sí preguntaba ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues sí ¿Por qué es un rival? Aquí Apenas se dio la cara Y ya le está sacando Los trapitos Al sol Ya la conocía La van a socar más allá Soquen Ah ¿Quieres que te soque? No Pero De las palabras Pues sí Mira Es que ya piensa otra cosa Mira Pues sí Si le van a ayudar Lleven Pues sí Ella ya se aburrió también Y ya está enojada Sí Lo que pasa es que No sé por qué será Que está molesta Por algo será Que no le gustó Que nosotros lo encontramos aquí Pues la verdad que no me gusta ¿O no le gustaron los kites Que le compró fucho? A ver qué hizo el fucho Pero hasta las motos Ya se pagó Sí Porque qué raro Que allá estaba Y qué Lo queda entender ahí Eso es mentira Pero es que le interesa A qué le importa No, pero la verdad A ver Dígame ¿Qué le importa? Bueno, si hice algo No sé cuál es el miedo Pues si cuál es el miedo Vaya Es que si yo hice algo No voy a publicarlo tampoco Pues sí ¿Verdad? ¿Vos dejaste de hablar de ella? Es que yo no estoy hablando mal de ella Simplemente la verdad A vos mejor Si te cantines a la María No, no Yo no ¿Cómo crees? Va Pues sí Mira Cucho Pues sí Como te digo yo Y ella tanto que salía corriendo En vez de ratito menos La venimos Y al fin la conocimos Y al fin la conocimos ¿Y qué tiene que la conozcan? Y de qué forma Se quedó tirado con la moto Sí, hombre Es que es lo más Porque la moto se arruinó Por eso me conocieron Pues sí Por eso está enojada Por eso nos cacharon aquí Si no nos hubieran cachado Porque ustedes vienen Y vienen a hacer preguntas Y además ¿Por qué pararon? Se hubiera ido de largo mejor Pues sí ¿Por qué tan enojada? Si Cucho le hizo algo Es que ya luego viene ella Y dice yo la conozco O sea, ¿de qué me conoce ella? Sí, ella es mujer también Es igual que se anda sometiendo con alguien Y me voy a decir Ah, sí, yo la conozco Y es que solo de decirlo no cuesta Pero vamos a ver Si ella tiene pruebas De lo que está hablando Ah, sí, tengo pruebas O sea, que usted se va a dejar grabar Si ella sabe algo Ah, pues sí No está las pruebas Si sabe Yo las voy a traer ahorita De forma mal tiempo yo Es que ahorita no las cargo aquí Por eso te has estado poniendo así bien Por eso es que está engordando Yo no iba a decir eso Te iba a decir que te estás diciendo mal No, no Ahí está bueno mi cuerpo Yo ¿Puedes encontrar más? No Bueno, ya mejor Nos vamos a ir Súbanse aquí Súbanse aquí atrás Porque nosotros vamos Vamos llenos allá adelante Vamos Voy a arrancar Voy a arrancar No Voy a arrancar Váyanse ahí Ahí porque tengo que arrancar Así iba llenos Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal!